Bienvenido a Sciences Po, y vamos a escuchar sus comentarios. Lo que nos interesa es hacer como un balance de la actuación de su gobierno en tres áreas, que es el tema de la pandemia, el tema del cambio climático y el tema de la paz en el mundo. Son temas por los cuales Costa Rica ha tomado iniciativas a nivel mundial, así que escuchamos a su comentario. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Oliver, y muchas gracias a Sciences Po por recibirnos. De hecho, iniciando mi mandato en el 2018, estuve acá en Sciences Po, y cuando estuve todavía hablábamos de lo que íbamos a hacer en nuestro gobierno. Ya hoy venimos a Sciences Po a contar lo que hicimos. En febrero del año 2019 lanzamos nuestro plan de descarbonización, uno de los primeros en el mundo y en línea con el Acuerdo de París. Y con eso iniciamos un camino para luchar contra el cambio climático. Costa Rica organizó la Pre-COP de cara a la COP en España. Ahí, junto a Francia y el Reino Unido, creamos la Coalición para la Alta Emisión por la Naturaleza y la Tierra, por la cual cinco países iniciaron comprometiendo proteger el 30% de su tierra y el 30% de su océano. Se dijo en aquel momento que era muy ambicioso. Hoy, más de 90 países son parte de la Coalición para la Alta Ambición y Costa Rica ya ha hecho su parte. Costa Rica ha protegido el 30% de su océano, que es el área más grande. Costa Rica es 92% océano, 8% tierra. Y esa protección del océano alrededor de la Isla del Coco es dos veces el tamaño de Costa Rica en tierra. Se ha hecho avances en los diseños de trenes eléctricos, dos trenes eléctricos. La matriz eléctrica de Costa Rica es 98% limpia y renovable. Casi ningún país del mundo tiene eso. Y se ha luchado en diferentes campos, no solo de la conservación, sino de la producción de hidrógeno verde, agricultura sostenible. Costa Rica recibió el premio de Champions of the Earth de Naciones Unidas y más recientemente el premio del príncipe William, el Earthshot, en reconocimiento a su lucha contra el cambio climático y defensa del ambiente. Pero todo esto pasó mientras atendíamos y peleábamos contra una pandemia que llegó y que nadie la esperaba. Hoy, dichosamente, más del 84% de la población de Costa Rica tiene dos dosis y somos un país de renta media que ha tenido uno de los niveles más bajos de mortalidad, no solo de los países de renta media, sino en general del mundo. Tenemos un manejo superior en la pandemia, por ejemplo, de 34 países de la OCDE. Costa Rica también ya es parte de la OCDE. Durante la pandemia lanzamos una iniciativa con el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud para que las tecnologías del COVID fueran abiertas y de acceso a todas las personas. Es el CITAP, el Repositorio Abierto de Tecnologías COVID. Y ya países como España han incorporado tecnologías de información abierta que pueden ser accesadas por cualquier país o organización para darlas en función del COVID, lo cual habla de la necesidad de que la ciencia y los resultados estén a disposición de todas y todos. Fue gracias al talento humano que Costa Rica se convirtió en el séptimo país del mundo en recibir vacunas, porque de una manera temprana vimos con las empresas farmacéuticas los resultados preliminares de los estudios médicos que aún no habían sido aprobados y nuestros científicos determinaron que era necesario comprometer rápidamente las vacunas. Y así lo hicimos y así llegaron rápido al país. Y bueno, también ha ocurrido en un contexto desdichadamente de guerra. Cuando pensábamos que ya la pandemia había pasado lo peor, vino la invasión, la terrible invasión de Ucrania en violación al derecho internacional y a los derechos humanos y a la vida de las personas en Ucrania. Costa Rica es un país que hace más de 70 años no tiene ejército y que lideró el tratado para erradicación de las armas nucleares en el mundo. Nosotros hacemos un llamado a la necesidad del diálogo y del regreso de la paz en Ucrania y del respeto al derecho internacional frente a la invasión. Y muy importante decir que la guerra en Ucrania no solo afecta a Ucrania, a su gente, lamentablemente, y a Europa. La guerra en Ucrania afecta todo el mundo y para América Latina, si esta guerra se prolonga, va a tener consecuencias, yo diría incluso devastadoras. ¿Por qué? Por los precios de los combustibles, de los cuales seguimos siendo dependientes en América Latina, por los costos de los insumos agropecuarios, que van a ser muy difíciles producir en América Latina y que puede generar desempleo y puede generar una ruptura del contrato social en América Latina. Por eso es tan importante la paz en este momento, el llamado a la paz. Y por eso también es importante estar en Cianzpo, Olivier, y gracias a ti y al equipo, para poder hablar de estos y otros temas que son tan importantes para el mundo. Cianzpo.